Se llama Paola, de 1 a 10, donde 10 es muy bueno y los recomendaría a José Rado y 1 es jamás los recomendaría en la vida, de 1 a 10, ¿qué calificación nos daría? ¿Estás pensando en la construcción de tu piscina y estás en la búsqueda de una empresa que realmente cumpla tu expectativa? Bueno, hoy te voy a ayudar a responder tu inquietud mental. Soy Roger Ovalle, director comercial de construcción inteligente de piscinas. Me encuentro en ese momento en Villavicencio con la señora Paola, una cliente que nos contrató hace un par de meses y ustedes ven al fondo la piscina. Vamos a hablar con ella un par de minutos y lo que la señora Paola piense te va a ayudar mucho a escoger la empresa correcta para tu proyecto de piscina. Señora Paola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. No, señor. Se llama Paola. ¿Cómo llega usted a construcción inteligente de piscinas? Bueno, yo llego por recomendación de un familiar. Un amigo ya había tenido el gusto de haber trabajado con ustedes en una construcción de una piscina y pues él me la recomendó, me recomendó como tal. Me dijo el nombre de la empresa, la página, que los podía ubicar pues vía internet. Estuve revisando la página y me gustó pues los diseños y sobre todo el concepto de como de modernidad de las piscinas. Qué bueno, nos alegra que nos haya encontrado por recomendación y bueno, en la búsqueda por internet también. Excelente. Señora Paola, ya hoy hemos terminado su proyecto. ¿Cómo se sintió con la parte comercial, con el ingeniero, ya con la ejecución de obra? ¿Qué sensación le dio? ¿Cómo se sintió? Bueno, desde un inicio que los contacté, la atención fue excelente, fue rápida, que me dejó muy contenta por la rapidez. La visita que hicieron aquí de terreno, el diseño, todo fue muy rápido. Y la verdad, la calidad humana de las personas con las que estuve tratando, tanto como la persona que diseñó la piscina, como las personas que trabajaron acá, fue excelente. No tuve ningún inconveniente y todo fue muy rápido, o sea, fue excelente. En un abrir y cerrar de ojos. Sí, sí, en menos de nada ya teníamos la piscina, que era lo que más queríamos. Y pues nos proyectaban un tiempo muy largo otras personas. ¿Otras empresas? Otras empresas, pero pues al final la rapidez de ustedes fue muy buena. Qué bueno, señora Paola, nos alegra sus palabras. Señora Paola, de 1 a 10, donde 10 es muy bueno y los recomendaría a José Rado, y 1 es jamás los recomendaría en la vida. De 1 a 10, ¿qué calificación nos daría? 100, yo les doy. No, excelente. La verdad yo estoy muy contenta porque por los materiales que utilizaron la piscina, el diseño, todo se acomodó pues al gusto de nosotros y más, sobre todo pues por los requerimientos que teníamos en el conjunto, pero todo fue excelente. Qué bueno, me encanta su sinceridad y me alegra mucho que el proceso haya sido tan bueno. Finalmente, señora Paola, si tú tuvieras un amigo muy cercano y él tuviera en mente la construcción de una piscina en su predio, ¿qué recomendación le daría a usted como amiga de esa persona? Bueno, yo le recomendaría sobre todo que fuera una empresa como usted, reconocida, que tenga experiencia en la elaboración de piscinas. Es algo que uno cree que lo puede hacer cualquier maestro, cualquier persona y eso no es así. Eso tiene su proceso, sobre todo la elección de materiales y que no le tengan miedo a la modernidad, que no le tengan miedo a los nuevos materiales que traen. En el caso de nosotros, uno siempre creía que las piscinas venían con baldosita, o sea, lo normal a toda la vida que uno ve siempre. Y no tenerle miedo a esa tecnología que llega ahora, que le facilita a uno más la vida, sobre todo para la limpieza de una piscina, el mantenimiento es excelente, que es otra cosa que me tiene enamorada de esa piscina, que es muy fácil, uno mismo lo puede hacer. Entonces, todas esas cosas le recomendaría yo a una persona que quisiera hacer su piscina, o sea, súper recomendado. Ok, excelente, señora Paula. Mil gracias por su tiempo, por dejarnos entrar a su casa, mil, mil, mil gracias por su voto de confianza y gracias por estos minutos donde podemos ayudar a muchas personas que están en el mismo plan de construir ahora una piscina en su predio y ahora están escogiendo entre muchas opciones. Muchas gracias por su testimonio. No, a ustedes, muchas gracias. Muy bien, entonces, si tú deseas construir una piscina, contrata expertos, no arriesgues tu dinero, evítate dolores de cabeza. Nuestra compañía ofrece 10 años de garantía, cero filtraciones, una piscina construida por expertos y aquí tienes una razón más para que nos contactes. Hasta el siguiente video. Se llama Paula, muchas gracias y esperamos que te ayude esta información. Si te gustó, dale like al video para poder ayudar a más personas. Suscríbete. Hasta el siguiente video.